Seguimos en esta charla con el maestro Gentino Iparco aquí en Nocturna RCN rindiendo homenaje en esta oportunidad a un gran compositor colombiano Maestro, sus canciones usted trató de ofrecérselas a algún artista estilo Leonardo Fabio, Leo Dan, Palito Ortega, Sandro, que se yo digamos hablando solamente de Argentina y por aquí algo del cono sur No, yo fui muy nacionalista, no porque no me gustaran geniales, por eso llegaron donde llegaron y están donde están y hay algunos que han fallecido pero que están vivos a través de sus obras y de su voz Buenísimo, no, mira, ¿sabe? Al quien sí le ofrecí y la iba a grabar no sé qué pasó una obra y que no se le daba a nadie que estaba inédita, fue a Rudy Márquez Rudy me pareció una voz supremamente envolvente, muy cálida, muy romántico y él como persona es excelente, es un ser humano muy calidoso pero, y se enamoró de una canción que llama Aguarda y quedó la cosa así, no sé, claro que yo me retiré en esa época de Disco Soberbe y me fui a trabajar con otra disquera, con TH y claro eso también incide porque él venía, él grababa con, ah no, me fui con, no, no, me fui con TH ¿con quién me fui? Bueno, cambié, pero él grababa en TH Venezuela que lo distribuía Orbe aquí entonces siempre había esas cositas de que guardemos esto para nosotros únicamente y no les gustó a ciertos directivos de Orbe que yo me hubiera retirado de pronto pude incidir eso, no digo que haya sido eso, pero pude incidir después más tarde yo me he comunicado con, con este, con, con Rudy y dice, ah, que hiciste la canción, vale, no sé qué, qué bonita pero fue al único con, con el cual yo hice algún acercamiento Así es, hablaba usted del Supercombo Los Tropicales orquesta internacional venezolana en la cual estuvo nuestra gran colombiana nacida en el Yucal, en el departamento de Bolívar, como lo es Dori Salas qué gran mujer que nunca ha tenido la oportunidad de estar en un carnaval de Barranquilla ella le interpretó Queja Negra, cómo es la historia de esta canción cómo llegó a su mente y cómo, pues, logró ponerla en un papel Bueno, resulta que llegué a un estudio de grabación que es llamada Suramericana de Grabaciones, aquí en Bogotá que quedaba, estaba situada en la carrera octava entre calles 18 y 19 y estaba grabando el gran maestro y amigo Francisco Zapata entonces ahí, ve, yo me quedé oyendo y dije, oiga, Pacho, tan bonito eso que tú escribes, hermano y cómo diriges de bien yo ya había incursionado, pues, en baladas y ya Pacho me conocía dijo, ah, pero esto es fácil, hombre, y en ti no haceme una canción, hermano, y te la meto, te la incluyo ahí y dije, ¿y qué quiere? ¿que hable de qué, hermano? yo nunca he hecho una canción por encargo, pero hagamos el intento me dijo, quiero algo de Navidad tráemela, pero eso sí, mañana me la puedes traer le dije lo pusieron en carreras le dije, listo, Pachito al otro día llegué con la canción me dijo, ¿qué vos la trajiste? le dije, aquí está, escúchela digo, eso es muy bonito eso es muy bonito le dije, entonces te la grabo ya dime dónde te la grabo me dijo, no, no, ¿cuál me graba? copiame la letra y a ver, sílvemela y empieza este tipo a escribir dije, Pacho, yo todavía ¿hacerle la música? no, escribir la música que yo había hecho correcto al papel correcto yo no creía, yo era muy yo era muy novel en esa época dije, Pacho, no jodas ¿en serio? a ver, tarare, aquí está la letra cántemela con lo que escribiste y coge el maestro Francisco Pacho Zapata y empieza se oyen tonadas con sabor de mar la noche en la playa toda, toda quedé yo entonces mira, yo quedé encantadísimo con esa versión de Pacho y quedé encantado de la sabiduría la sapiencia de Francisco Pacho Zapata como músico yo sí conocí esos trabajos en los teenagers en parte de los graduados que había hecho él los ocho de Colombia pero ya personalmente tener esa posibilidad de ver en todo suspender su talento y le dije no, bendito sea Dios esto es grande esto es grande ¿por qué? porque yo siempre a todos a Billy le daba la canción grabada se la grababa y él la escuchaba a Golden la misma cosa a Gustavo la misma cosa a todos yo les grababa un cassette que era en esa época les grababa el cassette y ellos cogían el cassette de Chin Chin se la prendían pero este señor no necesitó cassette de una vez se la canté y me la iba escribiendo Chin Chin pues aquí está de la inspiración del maestro Gentino Hiparco compositor de Queja Negra la interpretación de Dori Salas con el supercombo a los tropicales Queja Negra Amar esa noche sé que no me esperé mi madre quería y me decía que la fe que la fe quería mi señor me levantó pero me 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 Hablemos un poquito de Maldico Fue una canción que, mire cómo es la vida Resulta que, voy a decir el nombre, me perdona mi negro Hernán Hernández Llego y me dijo Hernán Hernández, mire estoy atravesando un problema sentimental Que está en esta y en esta conducción Pero yo no quiero volver a saber de ese amor, yo maldigo a esa persona, no sé qué Pero me llamaba, tipo 11, 12 de la noche, a darme quejas Y dije, no me lo voy a quitar, encima le voy a hacer una canción Le hice la canción, Bailable Fue la primera Y queda este negro, feliz y encantado de la pelota Hernán Hernández La agregó con arreglos de Enrique Aguilar para Sonolux Medellín Bueno, un día nos fuimos a una presentación que tenía la esposa de Raúl Rosero Aquí en el norte de Bogotá A beneficio de un colegio donde ella daba clases Entonces, ay que tráigame artistas, que no sé qué Entonces, yo contribuí con la invitación para Hernán Hernández Y para Billy Pontoni Fuimos allá, pues canta la canción mi querido Hernán Hernández Y se enamora Billy de la canción Dijo, no, no, esto es grande Hermano Medell, ¿me la dejas grabar? Le dije, sí hermano, yo no le doy problemas porque Viene la grabación de Hernán que es en otro estilo Entonces, lo que sí habría que hacer es quitarle ciertas cositas Para que se pueda adaptar a bolero o a balada Me dijo, no, no importa, no importa Y le dije, ¿y el arreglo quién lo va a hacer? Me dijo, si quiere yo lo hago Dije, Billy, confío en vos Vamos, hágale el arreglo ¿Qué arreglo que se hace este señor? ¿Qué arreglo? Divino, precioso Y eso le pasó mucho Lo mismo que, bueno, la cosa La anécdota fue que Se enamoró, fue, pero ya cantada ya Por un gran personaje Eso me hace acordar de la canción que me grabó Mariluz Tu recuerdo está conmigo Que ella tuvo que oírla primero en la voz mía Para enamorarse de la canción Y Armando Velázquez le hizo el arreglo espectacular también A tu recuerdo está conmigo Entonces son anécdotas que hay Que, como tú dices, Otoniel Estaríamos hablando y hablando y hablando Y hablando Que sería muy lindo Y estar en contacto con todos tus oyentes Que son bastanticos RCN siempre tiene una gran audiencia Muchas gracias, maestro La música de antes o la de ahora ¿Qué prefiere usted, maestro? Bueno, hay cosas muy buenas En todos los géneros Estoy hablando de todos los anécdotas Hay cosas muy buenas Como de lo que veníamos hablando hace un rato Hay unas cosas muy buenas Pero si vamos a hacer en consenso La música de antes No porque yo sea conservador Tradicionalista No Uno analiza musicalmente Armónicamente cada canción Analiza su texto literario La forma como se construye ese texto Tiene unos argumentos poéticos La mayoría de las canciones Ahora hay unos muy buenos Lógico Pero es que fue una cargazón Eso era una Fue una metrallada La que pegó El mundo entero Con esa clase de música Venía música de altísima calidad De España De Estados Unidos De Inglaterra De México De Francia De Italia El papá de todos Para mí Y creo que coincidimos Argentina Du Brasil Venezuela No es que eso era un cargamento De excelente música Había mucho Había volumen Ahora es muy esporádico Hay gente muy buena Hay gente muy buena No solamente aquí en Colombia Hay gente buena En México Hay gente buena En España Hay agrupaciones muy buenas ¿No? Pero me quedo con la música antes Muy bien maestro Su mensaje para todos Los que están iniciando En el mundo De escribir canciones Y que no vayan a dejar Esa pluma por ahí Tirada Lo primero que todo Es Por favor Documentense Sobre derechos de autor Déjense guiar No se dejen Llevar por el camino De aquí le voy a entregar Esta canción gratis Que porque La voy a sonar Me la van a sonar en la radio Y me van a aplaudir Yo le digo Usted llega a un almacén De grandes superficies Diciendo Mire esta canción es mía Estoy seguro Que no le van a dar El mercadito No se lo dan Tiene que documentarse Cómo hacer un contrato Autor-editor Cuáles son los derechos De autor en sí En qué consisten Cuál es un derecho Primigenio El derecho conexo El derecho de ejecución pública El derecho fonomecánico El derecho digital Los derechos virtuales Hay tantas cosas Para que Mire Otra cosa que le digo yo Maestro No piensen Tanto En que eso es Para su beneficio personal No Eso es una labor Que estás haciendo Señor compositor Que estás haciendo No solo para ti Sino para tus hijos Y tus nietos Eso Inmortaliza A un autor Muy bien maestro Muchas gracias Por estar con nosotros En Nocturna Tenía el deseo De entrevistarle Desde hace mucho rato Somos amigos Desde hace mucho tiempo Y aquí está el homenaje A este gran compositor Amables oyentes De Nocturna RCN De Nocturna RCN Gentino y Parco Maestro Muy amable Porque así le decimos Todos los que lo queremos Lo conocemos Y allá en RCN Me alegra tanto Que le reconozcan a usted Esa distinción Ese trabajo Que usted ha hecho No solamente Por nosotros Los hacedores de la música Y de sentimientos Sino también Por esta gente De la radio Que tanto quieres Y que tanto te quiere Hermanos Gracias Con mucho gareño Maestro Gentino Y seguiremos En esta bonita obra De resaltar A los grandes compositores Arreglistas Y grandes músicos De nuestra música colombiana Y también del exterior Con la cámara De Gilberto Velázquez Para Nocturna RCN Otoniel Zapata Murillo Hasta la próxima Maldigo lo que hubo Entre los dos Maldigo todo aquello Que te di Las noches que contigo Compartí Y yo las maldigo Menos mal que te perdí Bendigo la distancia Entre los dos Y aquel que entre sus brazos Te llevó Lo siento pobre aquel Que te atrapó Que amándote Me hizo un gran favor Maldigo una y mil veces Tu recuerdo Maldigo tus caricias En mi cuerpo Maldigo todo aquello Que era nuestro Y tu cínica manera De mentir Maldigo una y mil veces Maldigo una y mil veces Tu recuerdo Maldigo tus caricias En mi cuerpo Maldigo todo aquello Que era nuestro Y tu cínica manera De mentir Maldigo una y mil veces Maldigo una y mil veces